Llega la maestra de segundo grado de Pepito y decide hacer un examen oral, divide el curso en dos partes, a un lado los más inteligentes, y en el otro lado los más brutos, pero para equilibrar la cosa mandó a Pepito, que no es tan inteligente, para el lado de los aplicados. Primera pregunta, dice la maestra. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profesora. Muy bien. Una cero, le vamos a ganar estos brutos. Segunda pregunta, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo? El corazón, profesora. Muy bien. Dos a cero, le vamos a ganar estos brutos. La maestra ya se estaba enfadando con la actitud de Pepito y le dice. Jovencito, se para y se sale. El pene. Tres a cero, le vamos a ganar estos brutos. Pepito, por favor, se sale y no vuelve a entrar. La mierda, profesora, cuatro a cero. Creo que le vamos a ganar estos brutos. Pepito, se sale y no vuelve por un mes. La regla, profesora, cinco a cero y ya estamos que le vamos a ganar estos brutos. Pepito, se va y no vuelve más. La virginidad, profesora. Ya le ganamos estos brutos. Gracias. 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 Gracias.